Música Pero si estoy con convicción que me dejó, que conocí a mi Señor Jesucristo Y por ahí después, algún día volveré a encontrar con ella Tengo una esperanza, tengo esperanza que es nuestro Señor Jesucristo Sé que Él me va a guardar en mi familia, mi hermano Que quedamos solos y también tengo mi Padre a mi lado Bueno nos queda Él, pero hasta mientras que Dios da la vida, debo honrar a mi Padre ¡Gracias! 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 No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. ¡Gracias! 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 ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién tenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿y otro lugar puede existir? ¡Gracias! Ella길 a la pareja de mí. ¡Gracias! Sólo tú tienes palabras de amor. A mí no hay Padre y verdad eres tú, Cristo. ¡Gracias! Cristo, ¿a dónde más podría ir? A quien iré en necesidad A quien iré en busca de paz Y quien podrá mi vida saciar de verdad Quien más tendrá de mi compasión Quien tendrá mi corazón Que otro lugar puede existir Solo tú tienes palabras de amor Solo tú tienes palabras de amor Anjelo al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más me ocurrirá ir? ¡Gracias!